hola gente que tal estáis aquí space bienvenidos a la patch note en este caso del 29 de junio ya terminando el mes no con lo que sería pues la patch no de las italianas aquí vienen para azul lane 8 horitas de mantenimiento mañana que viene nuevo evento entre comillas de estos que son de ticket normal heavy también lo que sería easy bueno va a ser un poco un evento de los clásicos que se pega todo el mundo por servidor aunque no sé si era una barrita de progreso o no y a lo mejor simplemente de este típico como digo easy normal y el heavy o el hard vale tenemos que va a durar hasta el 12 como estáis viendo ahí de julio así que son dos semanas vale como decía y sí que es cierto que el nombre ya nos lo revelaron en el reflection of the oasis con tres personajes que vamos a ver un poquito más adelante pero lo chulo es que viene un auxiliar creo vale el oasis barometer y también un nuevo cañón una cañonera del calibre 135 milímetros vale del 1938 ya veremos qué tal es este cañón que apunta a ser un cañón sardegna vale bien vamos a ganar también unos tickets que nos van a abrir la dificultad ex en este nuevo evento como decía también un cubicle dreaming que esto vamos a tener un log cada día lo explicaremos en el overview como siempre explicando cómo funciona el evento donde farmear etcétera no luego tenemos el rental outfit que vienen unas cuantas skins la verdad vamos a tener dos rental vale en este caso va a venir la skin de gorizia que va a ser el de 2d hermanitas de la clase zara y pola y también tenemos por aquí al london y la tita essex que las dos vendrían con skin dinámica bien como empieza mes nuevo parece ser que van a meter uno por mes obviamente en el signo del zodíaco que os responde no junio pues le ha tocado el extreme challenge cambiarlo al del cáncer vale en este caso del gemini que pasaríamos de esta pues en este caso como decía washington y también saudakota con el gemini a admiral graf espé que vendría como el nuevo jefe del extreme challenge así que ya le daremos algún que otro trae no por allí bueno acordaos que dura hasta el 31 de julio nuevos personajes ahora sí que sí vamos a enseñarlos por aquí vale con el evento que decía que era el reflection of the oasis vale gorizia personaje heavy cruiser de la clase zara un super rare obviamente no hermanita de las otras dos ya veremos qué tal no le han sacado la skin típica del swing sweet pero bueno imagino que en un futuro el artista o el artista lo hará así que llegaría luego tenemos por aquí un destroyer de la clase capitani romani interesante latilio rigolo vale que este sería un destroyer se nota es bastante bonito el diseño y por último tendríamos para mí mi favorito en diseño sería andrea doria vale este battleship de su propia clase como indica no lo único malo pues que como siempre mi diseño favorito suele venir en forma de élite no o un personaje que no está muy en el meta bueno waifu mejor que beta como siempre decimos no bien eso serían los tres personajes nuevos pero es que vienen unas cuantas skins en este caso recibimos la de gorizia que va a ser una l2d la temática es de oficina de trabajo vale todo el mundo va como en su uniforme para ir al curro aquí tenemos life to die así que ya veremos qué tal las animaciones vale pero bueno la hermana de ceripol la pinta interesante tenemos también por aquí la de atilio rigolo vale en este caso como veis ahí la temática sigue siendo on the job imagino pues que ella es streamer no tiene pinta o quizá diseñadora gráfica tenemos también por aquí andrea doria que en este caso pues estaría como azafata la temática sigue siendo como decía on the job y bueno borrachini un poquito soñando no después del trabajo aquí está sangrilea enfadada que le va a meter un sillazo a la tita es ex que esta skin por cierto es dinámica así que tendrá algún tipo de movimiento no bueno otra skin dinámica que también va a estar en el rental outfit vale junto con la de es ex y la de gorizia sería la de london cuidado porque aquí apunta que es un pedazo de empleada te están poniendo aquí los gráficos los informes bueno bueno parece ser la empleada del mes y por último esta sí que no tiene nada que ver con la temática sacan montando a caballo a la tita hood vale ya veremos qué tal porque que le saquen una skin de ella tan pronto no creo no 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 creo no creo que se venga el evento el royal navy de la tita queen elizabeth tan pronto no espero que lo maduren y lo guarden quizá para el evento del aniversario japanís no lo sé bueno no termina porque también recibimos para mí mi favorita de todo lo que sería el plantel de este parche la delitorio es un pepino de skin se ve alucinante la verdad parece que está por ahí descansando no en una parada porque está lloviendo que flipa una parada como en un templito no en una zona de descanso vamos a llamarla no bueno esas son las siete skin que supuestamente llegaría en el siguiente parche si no hay ningún error o problema y también llegaría como veis por aquí una nueva lucky box y esto no lo entiendo la van a sacar ahora justo para estas skins bueno pues ahí quedaría no una lucky baja en un evento pequeño para mi gusto no o sea no lo he entendido pero bueno felicidades por los que sí que suelen comprar estas cajitas tenemos ya de skin box que ya las han enseñado por allí por twitter que están bastante guapas sobre todo el ratón los tacones hay muchas cositas no las pantallas no se quede las pizarritas de gráficos mirar el manjo el cafecito en fin creo que está bastante chulo por último todas las voces de todos los personajes y de las skins algo importante y ya en las últimas páginas esto me alegra mucho decirlo ha habido un error en el tema de las skin gear box esto simplemente van a dar una recompensa en el correo sin más pero como decía se bañan los eventos de new jersey demás muchísima suerte a quien le falta algún personaje y de verdad que lo podéis sacar en el día de hoy que es el último ya no sabemos cuándo volvería el world archive de la tita new jersey pero como decía me da mucha alegría que nos van a dar dos mil quinientas moneditas tres mil barriles de aceite y 200 gemas porque la nueva actualización es una actualización mandatoria donde vais a poder escoger si descargar los datos base del juego o si descargar también los añadidos es decir space cuánto pesa la azul lane o dios mío 8 gigas no puedo descargarlo mi móvil y no te preocupes que a partir de mañana vas a poder descargarte lo que sería pues los datos base uno dos gigas y el resto tú te descargas lo que a ti te dé la gana de skins l2d etcétera vale de hecho si tú tienes un personaje una l2d pues sólo te descargas esa l2d y ya está vale ahora que la cosa pinta bastante guay lo estaremos probando mañana por si acaso hay algún cambio en este sistema y no pueden hay algún error así que preparados por si acaso se viene en curva nos vemos en directo hablando y jugando todo el nuevo evento vale como digo por allí por twitch y como siempre ha sido un placer nos vemos chao